Ahí están las masacres, decía el imbécil de la presidencia, y después se reía como si fuera una gracia. Esto ocurrió la madrugada del día de ayer, apenas iniciando la madrugada en Pénjamo, en el estado de Guanajuato, allá donde no hay gobierno del estado, no hay gobierno federal, allá donde parece ser que los muertos ya empiezan a convertirse en parte del paisaje, donde trabaja un delincuente de apellido Samarripa y otro sátrapa de apellido Sinue, y también un estado al que por cierto, López le atribuye todos los males, toda la violencia del país, se le atribuye y la enfoca a Guanajuato, como si no existiera en otros puntos. Ni unos ni otros hacen absolutamente nada por detener la barbarie en el estado de Guanajuato, y aquí se mezclan dos delitos, del fuero común y del fuero federal, así es que no vengan con jaladas de que esto es responsabilidad única del sátrapa, que trabaja como jefe del cártel del gobierno y de su fiscal, porque aquí hay delincuencia organizada, y también uso de armas exclusivas de las fuerzas armadas, delitos federales, que tiene que perseguir el gobierno federal. Fue, les decía, alrededor de las 12, cuando empezaba el día sábado, cuando un grupo de lacras llegaron hasta un domicilio en Pénjamo, en el fraccionamiento Los Fresnos, estaban celebrando una fiesta infantil, y llegaron las lacras, se metieron, dispararon contra todos los que se encontraban ahí, en la calle Fresa, y fíjense, algo muy importante en esto, a una cuadra de donde cometieron la masacre, están las instalaciones de la seguridad pública, es que es increíble de verdad, dispararon en contra de las personas, mataron a dos hombres, a una mujer y a una niña, según dicen los vecinos, fueron al menos 10 disparos los que escucharon, no saben quien haya cometido el ataque, porque comentan que después de las detonaciones se escuchó, que salían vehículos a alta velocidad, todo se quedó en silencio, la mamá de la niña muerta, de nombre Zoe, corrió hacia el domicilio, porque era una de las niñas invitadas a esta fiesta infantil, se había pasado todo el día en esta casa, y cuando llegó la madre, pues la encontró en el piso, y también a su hijo, sentado en una banca junto a una mujer, la mujer y el hijo, con heridas de bala, por lo que al intentar levantar a la niña, pues esta ya no respondió, estaba muerta, el joven, hijo también de la señora, falleció, a pesar de que las instalaciones de seguridad pública, están tan cerca a una cuadra, dicen los vecinos que, pese a que se escucharon las detonaciones en gran parte de la colonia, la policía se tardó 10 minutos, después de escuchar los disparos, a que les suena esto, pues a complicidad, pues nosotros sabemos que tenemos que ir, pero les damos un margen de 10 minutos para que se pelen, llegaron ahí las lacras de la policía, se dieron cuenta que había personas lesionadas, pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja, pero pues ya no pudieron hacer nada, las cuatro personas estaban muertas, sobre los responsables, pues se desconoce como siempre su paradero, y la forma en que escaparon del lugar, comentaron los vecinos que se escucharon lamentos, y entonces fueron ellos los que llamaron a la policía, los fallecidos fueron identificados como Marco, de 20 años, que era hermano de la niña Zoe, y Diana, una mujer de 25 años, y un joven de nombre Fabián, de 17 años de edad, y sigue ocurriendo, y va a seguir ocurriendo, pues al final, lo de siempre, llegan al lugar los de servicios periciales, realizan un peritaje, abren una carpeta de investigación, se llevan los cuerpos, se archiva la denuncia, y a otra cosa, y mañana vuelve a ocurrir otra, y esto es el cuento de nunca acabar, el cuento de nunca acabar, es terrible lo que pasa en Guanajuato, se va a alargar ya el delincuente Diego Sinué, se va a ir impune, pese a que se lleve cargando yo no sé cuántos muertos en un sexenio, pónganle que de 4.500 por año, híjole, es que es una cifra 27.000 muertos, hagan de cuenta, un aproximado, que el número de homicidios, casi el número de homicidios en un año, en México, ocurrieron en un sexenio, en Guanajuato, y todavía no acaba su gobierno, un verdadero horror, y ni unos ni otros, ni unos ni otros, porque son muy dados, tanto panuchos, a culpar al sátrapa de la presidencia, y luego los adoctrinados vicariantes de la secta, a señalar solamente al estado de Guanajuato y al sátrapa gobernador que está ahí, a su fiscal. Pero el problema de la violencia es de los tres niveles de gobierno, parece que no les entra la letra.